Wayne Barrett, de 92, que él me pidió escribir dos capítulos sobre la conexión entre Trump y el grupo Macri. El grupo Macri estaba involucrado en un... tratando de construir uno de los rascacielos más grandes del mundo, en el oeste de Manhattan. Pasaron como 4 o 5 años trabajando en eso, gastaron mucha plata, yo diría entre 10 y 20 millones de dólares, en una cosa donde Donald Trump los usó y después los sacó de la operación total. Que le llevaba adelante Mauricio Macri, directamente. Mauricio estaba el nexo. De ahí viene la amistad con Trump. Sí, no solo él, pero algunos otros que estaban involucrados con Mauricio en Boca, Boca Juniors. Macri, Mauricio Macri, fue como anfitrión de Donald Trump en la Argentina para 3, 4 días. Fueron a un asado en el campo, a un show de tango y fue realmente... también quedó muy enamorado de Donald. No, 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 no